También en el Táchira el ministro del turismo Andrés Izarra ordenó una inspección de los operadores turísticos en la región para exigir el cumplimiento del pago de tributos. Izarra dijo que un grupo de fiscales tributarios fueron desplegados para exigir el pago del 1% de impuesto que establece el Ministerio de Turismo. Señaló que los operadores turísticos continúan morosos. Tenemos una morosidad del 80%. Casi nadie de los operadores y los prestadores de servicios aquí en el Táchira están pagando sus deberes formales. Una lista aquí bien gruesa. Mañana lo vamos a publicar en la prensa nacional.